Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Metal Gear Rising Revengeance. ¿Cuándo hablamos, tú has actuado en las excepciones emocionales. ¿Tú hablabas de proteger a los que más lejos que tú? ¿Tú personas en las mil millones? ¿No es imposible? ¿Tú no puedes salvar a todos los seres humanos en el mundo? ¿Tú no puedes salvar a todos los niños en el calle? ¿Cuándo una observación extensa, yo he llegado a una conclusión. ¿Tú actos se basados en la afinidad para aquellos de las circunstancias similares como tú? ¿Has visto así? No, no mucho de un superhéroe, después de todo, ¿eh? Pero, tu estatus emocional es entendible. Quizás compartiera esta misma afinidad. Bueno, si eso es lo que se siente, entonces estoy feliz de haberte aquí. ¡Roger! Puedes llegar al sala de servidor via el elevador de la afraida, justo adelante. Pues vamos a entrar. No de andarme con muchas tonterías. Entonces, si recordáis, estamos persiguiendo a Sundowner. Uf, a ver qué es lo que hay por aquí. La cosa está complicada. Ahí hay un Menda con brazo. Vale, estos se van para arriba. El del brazo queda. A ver si puedo eliminar a este. Ese es el mayor problema. El problema es que habiendo uno de estos aquí, seguramente otro vendrá si se dispara una alarma. Debería intentar eliminar sigilosamente a todos los enemigos que pueda. Vale, vamos a ver. Ahí está. Uh, le activo Zandatsu sin querer. Está de espaldas a mí y parece que se queda de espaldas. Lo siento es que bastará que me acerque para que a lo mejor se dé la vuelta. Voy a intentar. Voy a intentar. No, vertical. Ahí. Excelente, muy bien hecho. Y al resto. Ok. Uf, creo recordar esta parte. Jep, alerta. O bien es una trampa o bien me han descubierto muy rápidamente. Os tengo a los tres cabrones. Hay un gecko, no jodas. Ostias, al segundo no le he podido hacer parry. Me ha devuelto el parry. Ostias, ostias, ostias. Esto puede ser un problema. Y este tío es muy duro. Cabrón. Al menos esto me lleva a una ejecución. Me tiene un poco jodido. Eh, eh, eh. Eso sí que estaba seguro de haberlo bloqueado. Mierda, no le conseguí pillar. Quería hacerlo rápido. Tenía que haber apuntado. Vamos, te tengo, cabrón. Joder, qué duro es. ¿Qué? Después de hacerle eso, normalmente llevas a la ejecución. Ostias, lo tengo un poco complicado. No, mierda. No quería fijarle. Vamos. Vamos. Me preocupa no ver al otro. Lo tengo. Vamos. Vamos. Se me ha apartado. Me cago en Dios. Vamos. Venga. A ver si de esta vez. Hala. No, las malas, ¿sabes? Dame todo. Ok. Con uno ya solo es más fácil. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, madre! A ver qué viene ahora. ¿Ya está? Ok. He tardado un rato en poderlo matar. He tardado mucho. ¡Venga, Raiden! ¡Un otro plataforma de frío! ¡Venga, Raiden! ¡Venga, Raiden! ¡Venga, Raiden! ¡Ups! Fallé. ¡Venga, Raiden! ¡Hostias! Joder, me ha cogido en el aire el cabrón. He conseguido esquivar el pulso. ¡Ah, mierda! Ahí me han enganchado, pero bien. ¡Ay! Le he dado, pero no. Me ha salido. ¡Ah! ¿Por qué me han cambiado de lado? Joder, es que no me apuntan a hacer el enemigo. Nada. Así me ha ido. Así me queda nada bien el Zandatsu, coño. No puedo subirme a otra plataforma. ¡Hostia! Me han tirado Fenrir. ¡No! 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 Anda, qué curioso. Tienen un chip distinto. Me gusta poder probar mis movimientos aéreos. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Me pilló! Pero con este ya no. Ahora me toca, chaval. ¡Venga! A ver, ¿quién viene ahora? Oye, esto me viene bien, pero después de tantos días sin... ¡Uh! ¡Shit! Como iba diciendo, tener tanto tiempo ahí un gran bidón rojo no podía ser una buena señal de nada. ¡Mmm! ¡Satisfactorio! ¡El elevador no puede tomar mucho más de esto! ¡Vamos a la plataforma adicional! ¡Oh! ¡La plataforma está perdiendo velocidad! ¡Satisfactorio! ¡El tripod está interrumpiendo! ¡Ah! ¡Satisfactorio! ¡Clearse y despegue la espalda! Porque si perdemos velocidad no alcanzamos la otra plataforma. ¡Vamos a la plataforma adicional! 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 ¡Mierda! ¡He querido hacer las dos cosas a la vez y no he hecho ninguna! estoy intentando saltar a la otra plataforma no puedo pues nada lo habré lo habré pasado de largo o algo pero no me dejaba saltar ahí a ver qué es lo que ocurre vamos a intentarlo la segunda vez yo quería hacer eso sí i i i la la Vale, dame un segundito. Pero todavía no he alcanzado la plataforma. ¡Ahora! ¡No! Espero que todo este Time Action no me retrase de verdad. ¡Ahora! Los problemas no habrán acabado aquí, obviamente. Por supuesto. ¿Alguien ha medido lo alto que es este edificio? Porque habremos subido ya como 200 millones de pisos. Piso arriba, piso abajo. No le corte bien el brazo. ¡Aaah! Hay alguien más que estos disparándome. ¡Joder! Justo ha estallado antes. Me enganchó bien. No he podido liberar de eso. ¡Aaah! ¡Uf! 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 Madre de Dios, no hay mucho que pueda hacer contra todos estos, eh. Y ahí, por más que lo intente No me consigo soltar sin que me haga daño ¿Ves? Y ahí, joder No da tiempo, ¿eh? No me deja No me está dejando seleccionar Otro en más escondaria Pero hay un destrozo ¿Pero qué cojones pasa esta vez? Bueno Cada vez son más, tío Me están destrozando la vida, ¿eh? Lo meto en el reaper Pero no, si no les puedo hacer un lock-in Madre mía, macho He acabado el reaper Anda, dámelo He perdido dos packs de salud Si no recuerdo mal ¿Ya está? Joder, colega Vaya una escabechina ¿Cómo puedo pasar a ese lado? No cortando este cristal Desde luego A lo mejor basta con Caminar hasta allí Misiones de VR Misiones de VR ¿Por qué no se accede? Porque acceso tiene que haberlo Ah, ja, ja Una caja Especialmente por el panel Sé que pensaba que se podría subir Se puede subir De hecho, será por las salas Imagino Ok A ver qué opinan estos Están casi en la sala, Raiden Buena suerte No tienen mucho que decir A ver, todos los estafos ya se han salido Probablemente Hay una noticia evacuación Muchas gracias ¿Cómo se hagan por allí? ¿Cómo se puede salir? No hay una noticia Dego con seis Los desechos Que van a ir a buscar Los dos No tengo que decir Yo no tengo que ir No tengo que ir Tampoco Eso es aún así El desechos no hay Vengan con ellos No me siento Digo Van a ir Pero si quieres Fui encontrar Los detalles a los detalles Especialmente Sé que Yo solo para recuperar Especiales Ojalá El cual Hiectó De Los detalles Ch Arbeit and Puta Fue De Los detalles Si ¡Suscríbete al plan! ¡No sería mucho de un guerrero si empezó a hacerse a hacerse a hacerse a los helpless, no-cyborgs, de cualquier manera! ¡Ese gente, vamos a traer de otra manera! ¡Suscríbete al plan! Bueno, yo, yo... ¡Pueden tener los brazos en nuestra parte puede cambiar mucho! El mundo de los marciales tiene un golpe en el gobierno. ¡Walstreet, también! La acción legal no va a funcionar. Pero puedes ver que la media va a descargar en Denver como un río cuando estás aquí. Una vez que te rescuas esos brazos, ¡están comenzar a hablar sobre el entrenamiento de la vía de la vía! Si nada más, definitivamente cambiará la opinión pública, y rápidamente. El marcial del mundo se despliega, le dará menos influencia en Washington. Podemos ver un cambio de gestión. Y, sabes, el hombre que ejecuta el proyecto podría ser demotado, al menos reivindicado. Demotado? ¿Por que se despegue a los niños? ¿Ese es la punición? Tiene que ser Armstrong que ejecuta todo esto. Un hombre que no tiene nada a ver con el marcial del mundo. Yo... Sí. De todas formas, tienes que esperar. De la manera que Monsoon estaba hablando, Sam y Sundowner están aquí en algún lugar. Llegarlos es un principio, al menos. ¿Has hecho en Cambodía, Courtney? ¿Qué? Eso es un poco raro. De la manera que es donde Monsoon está, originalmente. Solo intentando cubrir todas las bases. No estoy seguro de cómo esto podría ser importante, pero... Bueno, las dos camas de Cambodía que me conocen son... ...amuk y algo que se llama tongti con. Amuk es un pecho, cubierto en la leche de coco y otras flavors, y mezclado en la vainilla. Lo he hecho una vez. Es realmente exótico. Ambos en la cara y la sabor. Definitivamente recomendable. Si te gustan pecho. ¿Y el otro? Pongti con. Es también conocido como balut en algunos países. Es bastante popular en Vietnam y en los Filipinos, también. Yo... Bueno, sabes cómo intento mantener una mente abierta sobre otras cuisines. Pero balut es definitivamente una cosa de amor-hate. ¿Qué es? Bueno, es básicamente una carne de coco cobrada. Pero la embrión es fertilizado, así que hay una cosa de coco cobrada dentro. Heheheh 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 Would be a little hard to eat normal food without it, you know Heheheh You could always use a straw No para beber embriones de pato So, Doc, what are we gonna do with those brains? Well, I appreciate the bountiful data we've gleaned from them so far But they're certainly draining a great deal of my lab's resources If not for the costs, we'd gladly host them well into the future Heh, don't think I can cover that I'm unemployed now, remember? Besides, it wouldn't be healthy for the kids It's certainly more healthy than a hard-scrab-a-life in a disease-ridden alley Well, if you put it like that, yeah But they can't even engage in real human interaction They're facing an entire life spent in a virtual room It's not right Well, we could expand their VR quarters and add more human communication Would that work? You're missing the point, Doc Ah, I spoke in jest In fact, we've already begun researching a prototype child body But you must realize our lab cannot provide these bodies free of charge Yeah And once in physical bodies, the question then becomes how they will live after that? Well, alright, let's pick this up later I gotta worry about the brains at World Marshal for now Yes Worry about getting that data first I have reached the Japanese Garden Please continue on your way Okay The server rooms ahead? Yes, according to what I have here What should I expect to find? If they're VR training those brains, I'm guessing it won't look like your typical IT department Quite right Most of it will likely be occupied by life support units Feeding oxygen and nutrition to the brains they have stored, you know They would also need a server to feed them the VR data But in terms of structure It's really more brain storage and maintenance than a server room But no doubt it makes a convenient euphemism for what they are really doing there Yeah, like how CIA agents refer to where they work as the company Indeed Something like that would never arouse the suspicions of rank and file staff who may hear it And I'm sure those complicit in this operation feel better not calling it the VR training room Even something so simple as a name can help one ignore the truth of what they are doing Truly fascinating how the human brain works So this, whatever room That's where Sundowner is waiting, right? If he wants a fight, I wish he'd just get on with it He didn't seem the type to run and hide Well, he is in charge of security But I suspect this is not about business If I had to guess, I would say he is toying with you, testing you perhaps Whatever he's doing, it won't change what's going to happen once I finally catch up with him Je, 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 je A ese tío hay que reventarlo Vale Voy a equiparme esto por ningún motivo específico No hay misión de VR detrás de mi ¿Veis lo que hay delante? Me cago en la puta No me acordaba de que eso venía aquí Pero reconoceréis esa silueta Ay, maldición Allá vamos, ronda 2 ¿Qué? Miss Charles No No A spear spotty, if I had to guess Likely controlled by an AI L Gastron No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ah! No estoy súper aplador en esta pelea, pero... Porque estoy concentrado, coño. ¡Ay, qué cabrón! ¡Me he enganchado! ¡Uy! Estaba seguro de haber bloqueado esto. ¡Uf! ¡Uf! ¡Me pilló por sorpresa! Creía que era en la habitación de delante. Lo bueno es que este monsoon no puede estar lanzando melicópteros y mierdas. ¡Ea! ¡Vamos! ¡Suscríbete! me quedará sin trozos que lanzarme en esta parte no le podía lanzar aquí tengo que tener Ay, no le he dado Es que no tengo que equipar las granadas Qué jones, juraría haberle dado con esta última ¿Dónde está la cabeza? Ah, pues no la encontraba Me he perdido ahí mucho daño No, 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 no Es una buena pelea, joder ¡Phew! Ok Un boss rush No me gusta cuando en un juego tan corto te hacen esto de reciclar bosses, pero bueno No recordaba que hubiera nada que explorar por aquí Pero hay algunos objetos Y no, 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 no No disruptes los estudiantes mientras la clase está en sesión Estoy armadillo ¿Maldito que eres familiar con el plan de plainta? El mismo regimen que lo hiciste en Liberia Imagenzaje de programas Justa mira como ha creado Tiene que, de repente, ejecutar en la realidad Abre el mundo justo fue un poco Complicado Esto en parte Especialmente, pero no hay que decirlo, no hay que decirlo, directamente hacia el cerebro. Es como un sueño. Bueno, quizás sueño es la palabra equivocada. Ellos matan a algunos P.O.W.s, algunos civilios. Ellos disfrutan, pero. Nos damos a los centros de placer de los primeros maravillosos cada vez. Qué hijo de puta. Además, ellos pueden llenar un nuevo cuerpo como una presentación. Otra cosa que tienes en común. Me elegí esto. Esos niños, hijo de puta. Y los niños son malos. Todas las personas son de la naturaleza. Solo pierden el contacto con ellos cuando llegan más. Empezan a pensar que saben lo que es correcto y lo que es malo. Eso es inmoral. Un crimen como un crimen como un crimen como un crimen. Un crimen como un crimen como este. Qué hijo de puta. Ellos. Lópezos. Me leurs enviando. Y manipulándolos cause a hacer cualquier tipo de atrocidades. Y no tiene nada como una buena de atrocidad para mantener una guerra. Eso es por eso que te abrigo. No ves la imagen más grande, ¿verdad? Digamos que traes todo el lugar. Valtza de la rueda, con todas estas preciosas. Nada cambia. Todos los tíos en cargo están perdidos. Tenemos oficinas alrededor del mundo. Somos solo oficinas. No creamos el mercado para la guerra. Y quién lo hace? Los patriotes están perdidos. Esos tíos no funcionan la economía de la guerra. Ellos no lo inventaron. ¿Crees que cada batalla en la historia era una parte de una gran gran conspiración? ¡No! La guerra es solo parte de quien somos. ¿Por qué luchamos? En todos modos, nada de esto va a importar en tres horas. La demanda de PMC se va a caer, como los viejos días después de 9-11. ¿Qué le vas a caer? ¿Qué le vas a caer? Deberían ir a la parda. ¿Qué le vas a caer? ¿Qué le vas a caer? ¡Suéltame! ¡Ok! ¡Van a hacer algo bien jodido! ¡No lo pierdas esta vez! Creo que hay algo aquí... Aquella... No sé cómo llegó aquella. Desde el otro lado, quizá. Parece ser. Tendré que saltar por algún sitio. Uh, por aquí. Nice. No voy en la mejor forma a pelear contra Sandowner, eh. Tengo poco Zandatsu. Por ahí no se puede pasar. Estoy bastante convencido de que habrá alguna misión de VR escondida en algún sitio por aquí. Al fin y al cabo, esta es la sala de entrenamiento de VR. También puede que me equivoque. No, no la veo, si la hay. No, no la veo, si la hay. Quizá alguno de vosotros haya sido más espabilado que yo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mira, aquí hay un vía. hay un logro por matar a esos cosas pero yo ya me dejé uno en los túneles así que no me voy a preocupar por él y 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 creo que ya habéis visto que su defensa es bastante peligrosa al menos no hay que dejar bloquear no hay que dejarle que bloquee de frente ah a mierda falle o y y mujer y 잖아요 el client geht manual 5 Mike Joder, qué mal. No, eso no es lo que quiero, tome. Lo que quiero es eso. ¿Le he dado? No, no le he dado. Justo cuando hago el Zandatsu va el tiro y lo suelta. No, tengo que alinearlo bien. No puedo hacerlo agresivo, tengo que hacerlo manual y muy despacito. No, 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 no. A ver. ¡Ah, mierda! Vale, ahí ya la he jodido. Tienen que ser dos seguidos y el segundo recuerdo cuál es. ¡Ahora! Dos de ellos fuera. ¡Ahora! ¡Ah, me ha pillado bien ahí! Qué puto, ha sido rápido. ¡Te pillé! ¡Ah, mierda! No le he dado aposta. Puto, I'm fucking invisible. The name is master. ¡Ay, mierda! ¡Creí que lo había cancelado! ¡Soy doblemente impérsimo. Vale, eso ha sido por mí, Dessandermy. Venga, chaval, vamos a ponernos serios de verdad o qué. ¡Eh, eso no me ha pillado! Todos lo habéis visto, chaval. ¡Vamos, cabrón! ¡Sin escuditos ya no es tan fácil, eh! ¡No he visto el cadáver! ¡Ahí está! No lo creo. ¡Ay, qué cabrón! Ya tenemos un plan. ¿Por qué por dentro, hombre? ¡No veo un pijo! ¡Oh, Dios! ¡Qué hostia! ¡Eh, eh! Eso no me ha dado. Mira, parece que este es un lugar más o menos seguro. ¡De puta madre! ¡Ábreme el techo, Vilma! ¡Ah! Bye, bye. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! Bueno, 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 lo podría haber hecho mucho mozor, la verdad. Muchísimo mejor. Se acabó reventado. ¡En fin! ¡Ah, chaval! ¿Qué ocurre en tres horas? ¡In hielo! ¡Launch! ¡Operación! ¡Tecoomse! ¿Quién? ¡Armstrong! ¡I've already said too much! ¡I have a goal to make! He he, got yourself shaving? ¡Asso! ¡He's good! ¡Real good! You knew this would happen, didn't ya? Well, you'll get your wish. Up to you now. Sale. Ha. Raiden here. I've taken Marshall HQ. Ja ja! I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Raiden. What Sundowner said? I know. Anything that'll rival 9-11 cannot be good. And in three hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or a civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a super power. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh, shit. The war on terror part two. Contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels would take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Martian? Then we have to get there first. Neva's Mushna. Impossible. It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now. It's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. Hmm. That's... Mach 23 if we're talking one atmosphere. 17,650 miles per hour. Me van a disparar en un cohete, creo. Right. Contact Solace. En un puto cohete. En un puto cohete. Vaya una misioncita. Me cago en todo. Cuerpo mejorado de cyborg. Desperado o desbloqueado. Katana de tenazas. Esa no la he probado nunca. De hecho, no he llegado a probar el Sai de Sandowner. Voy a ponérmelo para la siguiente misión. A ver, el cuerpo... Es este. Oh. La verdad es que es molón. Cuerpo mejorado. Una estructura de cyborg con los patrones de estilo de contratistas. Desperado enforcement. El rendimiento de esta estructura es idéntico al de los cuerpos personalizados nomás de cyborg. Vamos, que de mejorado lo único que tiene es el aspecto. Este es el que le puse a Lekai en XCOM. Este color. Aunque no es si tenía el logo de desesperado. Creo que no. A lo mejor de este solo le puse la máscara del visor. Y el resto del cuerpo era el normal. Porque como a Lekai él ya tenía los colores negro y rojo. El Sai lo compré. Y las katanas de tenazas... Todavía no. Del Sai que mejoras tengo. Tengo fuerza más 4 disponible para todas. Otra vez tengo que mejorar individualmente cada arma aquí. Voy a mejorar el cuerpo de una vez. Células de energía. Por el momento no voy a mejorarlas. A ver si puedo comprarme otra técnica. Turbulence. Es para las katanas de tijera. Se ha actualizado el microprograma. Información recabada de Sound Downer. Con esto puedes aplastar un ataque descendente. Los ataques de aire son siempre muy útiles. Voy a comprarlo. Uh, otro más que es caro. Un devastador ataque giratorio. Suena muy bien pero ya no tengo para ello. Tengo para mejorar la fuerza. No. Ni un puntito. Pues nada. Ahí estamos. Pues nada. Es hora de ver cómo vamos a llegar al lugar de la acción ahora. Bien. ¿Tienes que la acción? Excelente. Comenzar la de la alcance en semi auto mode. Casi que la acción es. La acción es. Vaya. 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 No nos rompamos la atmósfera, dicen que pueden volver a la aeropuja de hoy sin problema. Increíble. La tierra es la cruz de la humanidad, pero la gente no puede permanecer en la cruz de la hermosfera. Solo voy a ir así como la termosfera. Esto no puede pasar la línea de Carmen. La vacación lunar va a tener que esperar. Y aquí esperaba que me traiga un monolito. ¡Suscríbete! Dos bogeys cerrando rápido. ¿Es que? ¿Quién más? El patrón de la aeropuja sugera unendos MQ-320. Vaya hombre. Esto es un transporte. Nuestras opciones defensivas son limitadas. Realmente no recuerdo lo que pasa. Suscríbete. ¡Chuff! Oh, es el electromagnetico. No, es el electromagnetico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a que le caiga, jajaja, vale y este por qué está explotando a ver ahora cómo se puede ten cuidado con las ajas, chaval, que cortan la madre que lo parió fiera, máquina hostia, que la liamos pero bueno tendremos que reunirnos van a intentar derribar al doctor tendrá que aterrizar en algún otro sitio lo siento, mi amigo tu sacrificio no será olvidado joder, que rápido de perdida te di que rápido me das por perdido, doctor esto fue bastante desplazado, Raiden feliz de ver que estás bien es hora de salir de Denver eeeeh vaya mira no he visto un láser de otra dirección ahhh, por qué no le corto el brazo dame tu sumo dame tu sumo claro claro temprano tenía que ocurrir si no te quieres morir si no te quieres morir te mataré a las malas venga venga chaval venga pero pero no 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 que dejecos los he visto caer y y de pronto esta misión me parece mucho menos atractiva la verdad odio los putos jecos no sé si os habéis dado cuenta de ello mierda quizá lo más fácil sea que los liquide algo me dice que no voy a poder hacerlo de forma sigilosa que era que… si que no las no ¡Suscríbete! Vale. La ruta de ese va hacia la derecha ahora. ¡Ok! ¡Como odio estos bichos, tío! Los odio muy fuertes. Aquí está la piñata esta. Imagino que a lo mejor por aquí hay una misión de VR. Hay una caja. Claro, si hay misión de VR, ponte a buscarla. ¡Ups! Vale, aquí me tienen localizado. El doble me dispara. ¡Uuuh! No creo que pueda llegar ahí. No. Ellos bajan. Quiero bordear al tío del martillo. Por el hecho de que... De que tiene un brazo de comandante. Y que debería apuntarle. Pero... Pero no parece que me vayan a dejar. El doble me dispara. Ya está demasiado lejos Bien Bien Uno fuera Dos Fuera ¿Reconocéis este sitio? Aquí es donde Sam me tendió la trampa Nos hemos reventado, nos hemos pasado los últimos capítulos en ese edificio Pero todavía necesitamos tiempo para acelerar y decelerar de la primera velocidad de Cosmica Podría necesitar más de 30 minutos para llegar a Pakistán Me han dejado una atrás ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No creo que esto! De esos bípedos, aquí arriba ahora A ver si puedo enganchar al volador primero ¡Qué cabrón! No, no me van a dejar ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy seguro de haberlo bloqueado! ¡Eso ya no estoy tan seguro! ¡Estoy seguro de haberlo intentado bloquear! ¡Me encanta la cantidad de golpes potentes que tengo! ¡Ah! 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 Bueno, el otro, me olvido de él porque ya no puede atacarme... ...con facilidad ¡Mierda! ¡Quiero enganchar al pájaro! ¡Ya está, coño! ¡Tanto tocar huevos! ¡Ah! 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 bien coño me está disparando y ahora hay otro en la pared aquí ¿qué más hay? tres ahí venga me extraño que haya algo destructible ahí en el extremito sin que esté tapando algún coleccionable pero bueno he bloqueado la ruta con seguridad relativamente lenta voy a marcar la cabeza en tu radar solitón que coño vale entonces está el vehículo ese y alguien tiene un brazo vale pues nada pues nada se ve que si te ven lo ejecuta en instante esto de salvar gente no es lo mío no 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 Me había enganchado pero bien No he recuperado el brazo, ¿verdad? Creo que no Porque me he dado cuenta de que ese tío era el del brazo demasiado tarde Vale, pues no hay nada más por aquí Ok Raiden, te acompañaré en Pakistán Voy a encontrar un camino para entrar al helicóptero Proceda de la ciudad Voy a contactarte cuando esté en la tierra Mierda Uno de esos cabrones Ahora Mierda Creía que estaría de espaldas durante un momento más ¡Uh! ¡Ah! Mierda Ahí no me has enganchado, cabrón Al otro me lo voy a guardar ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zilla! ¡No! ¡Ah! 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 ¡ shot focusing a ver ¡Ah! 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 Esta era la acá de agua ¡Ah! 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 ¡Ah, mierda! Justo he intentado meter el zandacho ahí para quitarle los brazos Hay un enemigo por ahí Un tío que está de espaldas ¿Qué polla se está haciendo eso? ¿Será como los mendas estos? Esta es la habitación desde la que yo entré del subterráneo Bonito extra ¡Hostias! Vaya una trampa que me acaban de gastar ¡No me gusta! ¡Guau! Vaya una mierda de sala Por cierto, las sandías son un... Una coña por... Por el tema de la primera preview del juego ¡Venga ya! ¡Ah, qué cabrones! ¡Guau! ¡Guau! Uh, le di el parry Pero lo di en la dirección que no era No le di desde donde me venía bien ¡Ay, qué cabrón! ¿Seguía persiguiendo? Joder, ese movimiento casi no da tiempo de reaccionar Ah, es que me hacen uno y luego el otro Serán cabrones ¡Ay, qué cabrón! Ah, mierda Eh, eh, eh No me jodas que no me he librado de eso Ah Buah Hasta los cojones ¡Uf! Putas sandías Todo por culpa de los memes Ese tío está ahí solo para llevarte esa puta trampa, tío Pues poco nos queda de capítulo La verdad es que lo tenía que haber dejado después de eso Porque no estoy midiendo el tiempo Parece que lo ha pasado Te has pasado la última de los barricades Salve tu fuerza ¡Fue un vehículo! ¡Claro! Ok, pues efectivamente lo vamos a dejar aquí Adivina qué vehículo me voy a llevar Eso debería hacer bien Así que espero que os lo estéis pasando bien Yo desde luego me alegro de haber vuelto a vermelas con el bueno de Raiden Y nos veremos en el próximo capítulo de Metal Gear Rising Revengers Necesito tu moto Gracias por su cooperación Y le he dejado el número Hasta la próxima ¡Chao!